Huelva 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 es una ciudad con una rica historia y una ubicación privilegiada en la región de Andalucía. Se remonta a tiempos antiguos y a lo largo de los siglos ha experimentado una serie de transformaciones que han modulado su carácter y su identidad. Estamos en el puerto de Huelva por acá cerca salió Colón con las tres caravelas. Ya vamos a ir a verlo, a conocerlo allá hay un estirón doble parece este que también lo vamos a ir a conocer ahora y después recorrer la ciudad que es muy bonita. Seguimos, hasta luego. Allá a lo lejos se ve la ciudad de Huelva estamos muy cerca de Portugal a unos 40 minutos que allá vamos que allá vamos Este espigón fue un pecho de fabricaje no era para no era para que se veía pasear sino para entrar el mineral de una mina que se llamaba Río Tinto se traía a través de un tren y se hizo tan alto el espigón que se volcaba directamente a los barcos por volqueta se tiraba el mineral directamente a los barcos Estas son la marca de los rieles que han sacado y a través de las volquetas volcaban hacia los barcos Estas son Estas son Estas son Río Tinto ¡Gracias! ¡Gracias! La peatonal La iglesia Bueno, la Plaza Mayor Este es el gran teatro Magnífico, una belleza El origen de Huelva se encuentra en la antigua ciudad de Onuga alrededor del siglo XIX a.C. Posteriormente fue ocupada por román y visibolos antes de caer bajo el dominio La mayor relevancia de Huelva llegó con el descubrimiento de América en el siglo XV fue desde el puerto de paros de las fronteras que Cristóbal Colón se presentó hacia el nuevo mundo que en el año 1400 en que se presentó siempre la nueva huelga en el mapa global del siglo XIX del siglo XIX de la naturaleza de la naturaleza del siglo XIX 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 del siglo XIX bueno paradita de reabastecimiento acá una tapita de paella y no podía faltar la la birrita salud y no podía faltar la birrita salud y no podía faltar la birrita salud el muelle visto de noche todo iluminado plaza de las naciones con todos los escudos y cuál está ahí el escudo argentino y no podía faltar la birrita salud